Grupo Cero Televisión Esta vez soy el indio que habla la palabra Esta vez soy el indio que se libera en versos ¿No ves que ya no quedan furiares en mis ojos? Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte ¿No ves que Cristo ha caído de los hombres? Que ya no quedan en mis ojos plegarias Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar ni templo Ni mujeres enamoradas ni quieras perder No haré la guerra ni el amor ni escaparé No vengo de sumergirás, atlantirás el verbo Soy el indio poeta, es la civilización imposible No ves que ya no quedan furiares en mis ojos Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte No ves que ya no quedan furiares en mis ojos plegarias Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar ni templo Ni mujeres enamoradas ni quieras perder No haré la guerra ni el amor ni escaparé Yo recuerdo qué digo ma' no quedan furiares qué No voy a atacar, no I'm crappy makan, no站ou Sensepe y beso No te digo半o arriba bueno No te digo beso Los Indios Vamos a seguir con un poema que se titula Somos el fruto maduro de una estación lejana Vamos a ver En plena noche ella sigue siendo mi luz Sin descansar me parece absurdo en su presencia Ella produce luz cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos De volcanes abiertos cual pestilente herida Escupiendo y llorando calientes Tampestades de silencio Abro los ojos para verla temblar Y ella me enseguese con su luz Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche Cuando su cuerpo se retiene violín interminable En infinitas notas imposibles Como la música Loca de silencio La luz, infinita luz Sense que sea a sí misma Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo Todo es gris Como cuando la lluvia te parte el corazón Como cuando el invierno Les será la razón Es el odio en tu cuerpo Hacen fracasar Todo temblor Y todo sueño Y el gris es más que la soledad Más que el silencio Como cuando las piedras Se defienden de las piedras Como cuando la noche Estallara, oscuridad y sombra Reina la noche Y ella todavía es poesía Animal de luz Bestia del tiempo Baila para mi Boletima danza Se contornea y salta Entre la muerte y la locura Sin brusquedad Como danzando entre corales Como danzando entre nubes ardientes de plenitud Su cuerpo es el amor Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte El amor no sabe nada de la vida Es una carne abierta a las palabras más pequeñas El amor no reina sobre nada Danza sin esperar respuesta Como si la vida fuera su compás Turretiva entre la espesa niebla Donde se pudre el tiempo envuelto en mis calajas Crucificada por el amor Crucificada por el amor Sonríe abierta Como nube partirá por el sol Yo era el ineffable hombre de las cavernas Muy tres feroz Sin patria Caía con toda mi destreza Sobre tu pequeño tiempo muerto Entre la niebla Y me lo comía Muchas gracias Somos el fruto maduro de una estación lejana Y ahora vamos a hacer un tema de guitarra De Jaime Ceramón Es un guitarrista y compositor boliviano Vamos a ver De Jaime Ceramón Amén. 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 Fui lo que se dice un buen fenicio en todo. No era navegar por navegar mi oficio. Mi oficio era tenderme entre los puertos. Rosa perdida de perfumes rotos. Color de soledad. Dejaba entrar a puerto un infinito brote de locura. No estoy perdido de amores sino de teño. Ya nadie corre por los peldaños de mi mente como tú. Nada le abre su fuente con alegría y deseo para mí. Yo ya no veo tus ojos en lo profundo de mis manos. Navegar por navegar no es mi oficio. Arrancar retrosos de la nada y unirlos en conjuro. Ese es mi oficio silencioso y tenal. Cómo vive razón. Cómo vive razón. Mi oficio no se puede aprender. No sabe. El ciego. El ciego. Fue lo que se dice un buen fenicio en todo. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a otro. Vamos a ver. Esto no he chequeado. Así que irá donde quiera. No, eso no es. Voy por la vida buscando los caminos para el alma. Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma. Tal vez ya no exista el alma. O tal vez los poderosos la retiran del mercado. Que para tener un alma se necesite un niño. O ser amigo de un curao. O hacer el amor con Dios. Como hizo Santa Teresa. y me dijo, con ternura, si ella pudo podre yo. Oh... 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 Voy por la vida buscando Tengo que estar contento con mi vida o mis realizaciones Varias vidas hacen falta para poder lo que pude Y según las estadísticas viví, vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y ya que no tengo remedio, todo el mundo habla de mí Y hasta en el casino dicen que soy un gran jugador Y soy un gran ganador ¿Qué será lo que pasó? me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto, pero de joven Un joven, muy joven, entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y ya que no tengo remedio, todo el mundo habla de mí Y hasta en el casino dicen que soy un gran jugador Que soy un gran ganador Tengo que ser contento Tengo que ser contento con mi vida o mis realizaciones Varias vidas hacen falta Para poder lo que pude Y según las estadísticas Viví Vivo solo una Días antes de cumplir 81 Muchas gracias Y ahora vamos a ver Esto pesa un poco, ¿eh? Sí, sí, esto pesa Que se lo quite Entonces vamos a ver Yo no canto por cantar Yo no canto para enamorarla Y cuando está enamorada Yo no dejo de cantar Porque el canto la enloquece Y se enciende su mirada Y yo para conformarla Ahora rompo la guitarra Y cuando intento besarla Ella se podía llorar Como una niña pequeña Reclamando a su mamá De golpe grita más fuerte Y llora con más pasión Porque se ha dado cuenta Que su madre no vendrá Porque la mamá está muerta Y ella ahí es cuando con ternura Deja de llorar, se acerca Me abraza y besa mis labios Con mucha delicadeza Y me pide tiernamente Que le cante esa canción Que le cantaba a su madre Para dormirla la noche Levantarla la mañana Y al almuerzo le cantaba Siempre con el mismo amor Siempre muy enamorada Le lavaba las camisas Las pardas y hasta las bragas Luego se tranquilizaba Porque ha llegado el momento De nuestro diario gozar Ella acariciaba Ella acariciaba y peinaba Mis cabellos un largo rato Y yo me quedaba quieta No me movía ni bostezaba Y le entregaba mi larga cabellera Para que ella gozara Para que ella gozara Yo no canto por cantar Muchas gracias Aquí estamos cantando canciones de Menazán Canciones, textos escritos Especialmente para los cantantes Para los cantantes Vamos a poner esto A ver La BG me pisa en los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor es pasado O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La BG casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La BG me pisa en los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor es pasado O muertos queridos para conversar No alcanzaremos la inmortalidad No alcanzaremos la inmortalidad No alcanzaremos la inmortalidad Por otra parte inhumana Pero llegar a los diez años No costará casi nada La BG me pisa en los talones Pero no alcanzaremos la inmortalidad No alcanzaremos la inmortalidad No alcanzaremos la BG me pisa en los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor es pasado Porque me reclame el amor es pasado No alcanzaremos la BG me pisa en los talones Pero no alcanzaremos la BG me pisa en los talones No alcanzaremos la BG me pisa en los talones aquí vamos a poner vamos a cantar una canción lindísima que se llama Al cumplir 80 años Al cumplir 80 años no me comprendo vulgar más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente egoísta nunca fui generoso lo que pude nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar amé todo cuanto pude hasta el cansancio final tuve una vida muy plena publiqué 70 libros pinté más de mil cuadros me recibí de médico ejercí 50 años 50 años mujeres tomar el piperón para que aprendiera para que aprendiera para que aprendiera y después fui caminante a mantener las distancias caminos no conocidos ni siquiera para el alma ni siquiera para el alma ni en sueños ni en sueños me imaginé lo decidí lo decidí prontamente estudiaré medicina para curar a esa gente y fui médico y poeta y cineasa y cantor y aunque me duelen y aunque me duelen las piernas no dejo de caminar buscando nuevos caminos y poderme enamorar y poderme enamorar al cumplir 80 años no me comprendo vulgar más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente muchas gracias y aquí vamos a hacer otra que se llama La muerte del amor A veces será múltiple y fragante Otras un nombre individual a la sola A veces será múltiple y fragante Otras un nombre individual a la sola Hubo días donde la duda se tragó mi palabra Hubo días donde sin humildad la certeza hacía de mis palabras un muro de silencio Tuve fe y atecao Fui un hermoso caballo despeñándose por el despidadero de la sombra por el despidadero de la sombra A veces me compraba y yo me vendía Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero al fin de mes Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero al fin de mes Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero al fin de mes Y así me desangraba Siempre antes de llegar Amos por doquier Y solo una pasión que entre mis palabras agonizarán sus poderes Y era hermoso Los locuras aún enamoraron Por una gota de sangre hoy Por una gota de sangre hoy en su galopeno dejaba en mi piel restos de servilumbre. Por fin la libertad por ser enfurecido, en su galopeno dejaba en mi piel restos de servilumbre. Por fin la libertad por ser enfurecido, en su galopeno dejaba en mi piel restos de servilumbre. Muy bien, y ahora voy a cantar una nueva Una nueva, nueva, nueva Es la primera vez que la canto aquí en el teatrío Como esto pesa, esto pesa Es que no es un collar, no me lo puedo quitar En fin, entonces esta la voy a poner en el uno Yo creo que será suficiente Bueno, es una canción que canta Kepa Y yo le he puesto otra música Un sí, un bien, un no, me hicieron Abrir nuevos caminos, abandonar el camino Hasta que una noche, doce con la poesía Me la pasaba volando de un lado para otro Según el capricho de mis tiernas amadas Que era el amor, solo sabía nacer El amor, la poesía del hijo con solvencia Para vivir un hombre no necesita volar Menos aún de un lado para otro trazo amada Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies El alma al alcance de una breve caricia El sol sobre la tierra a la hora del sol El cuerpo y la palabra, cual río es disponible Y a la noche algún sueño, una historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre Un hombre tiene como bandera la libertad Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan Y ama, hace como que ama, pero no sabe amar Un hombre, dijo la poesía, con severidad Un hombre sabe que morirá y no le importa Sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe Sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora Un hombre le dice ambición a volar Y aunque no pueda no le importa Ambición a volar, ama la ilusión de volar Sentir en este instante que algún día Un hombre, poesía, es capaz de matar Es capaz de comerse el corazón amado Quitarse de la boca con asco un beso de amor Y amar de sus caóticos amantes el dinero Y también una tarde cualquiera Se deja acariciar por una brisa un aire Un sentimiento lo golpea en el pecho Y el pobre hombre cayendo se enamora Y hace como si tuviera sangre en las venas Y salta y corre y se acaricia con frenesí Y quiere entregarse totalmente por amor Y ahí viene la policía y lo encarcelan Me sigues, poesía, de nombre habrá amor Es capaz de morir por ideales falsos Capaz de hacer la guerra por casi nada Deja de morir su otra mitad En silencio Se mete en el centro del volcán Y lo desafía Quiere atravesar los océanos con su cuerpo Tocar la inmensidad El cielo con sus versos Agujerea del vientre de la montaña La piedra El hombre quiere llegar con sus látidos Al centro desconocido de la tierra A la vida íntima de todos sus amantes Quiere llegar al corazón de la esposa Y se enamora poesía Y se pudre como una flor al sol Cuando alguien se muere O lo abandona Llegó la poesía y me dijo Vamos a ver Aquí lo vamos a poner Aquí Esta vez una cantita Fue lo reconozco El rey de la locura El que mejor podía Vivir entre fantasmas El, el que vivía solo El que vivía solo Fue el tiempo de la voz La flor de los asibares Ronca desesperada Zordago Inolvidable mutación Primera 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 Fue un grito en medio De todos los silencios En el estallido del payaso Tras yendo entre las piedras Tras yendo entre las piedras Tras yendo entre las piedras Celui qui pouvait le mieux vivre parmi les pantons Celui qui vivait seul, celui qui vivait seul C'était, c'est, c'était le ton de la voix La fleur des aloés, ronde désespérée, sourde foie N'oubliable mutation, première, première J'étais un gris au milieu de tous les îlots L'éclatement du clown, tombant parmi les pauvres Tomant parmi les pauvres J'étais un gris au milieu de tous les îlots La guerre Aujourd'hui j'ai pensé aux messieurs, c'est la guerre Et je dois le lire même si personne ne le croit Mille litres de sang coagulés se sont mis à pleurer Le ventre de ma mère déchiqueté en mille morceaux Ses bras, ses amours, ses nerfs congelés Mon père, son regard brisé par le temps Mon père mort, pourri, proie des verres Et mes tristes frères et moi-même Vivant de si long Je suis cette grandiose énergie libérée Personne ne pourra me vaincre Je suis un million de corps L'hymne que la mort réclame pour elle Le noir du noir, les éclats du noir Les amourdes de l'amour La guerre Aujourd'hui j'ai pensé aux dames et la guerre Chez mon peuple, personne ne dormait bien Le cœur de la ville vivait Les poulets, les poulets Les femmes tissaient durant les nuits Les chiffons de sang Les hommes murmuraient Tramaient des vengeances mouraient Les plus jeunes portaient le deuil en permanence Et les petits anges futurs Mourraient avant de l'être Et mes tristes sœurs et moi-même Mourraient de si loin Je suis cette grandiose énergie libérée Personne ne pourra me vaincre Je suis un million de corps L'hymne que la mort réclame pour elle Le noir du noir, les éclats du noir Les hommes mourent Les hommes mourent de la mort La guerre Cette fois s'y sera avec d'autres Je parlerai avec les voix occultes de la terre Avec ces morts Avec ces morts qui furent totalement Privé de nos libertés Beaux garçons, pleins d'énergie Morts inventeurs Le noir du noir Les éclats du noir Les hommes mourent de la mort Le noir du noir Les éclats du noir Les hommes mourent de la mort Le noir du noir Le noir du noir Le noir du noir La mort du noir Le noir du noir Les hommes mourent de la mort Le noir du noir Adiós, adiós.